No se puede estar más a gusto un miércoles por la noche Que aquí en PTV con todos ustedes y rodeada de arte y de amigos Hoy no puedo pedir más, siempre estoy a gusto Pero hoy es que ya es lo más de lo más Porque si buen ratito hemos echado nosotros en el camerino Mejor rato vamos a echar sin duda aquí en plató con los chaparros Chaparro padre y José de Chaparro buenas noches Buenas noches De verdad que a gusto estoy siempre con vosotros Rodeada de buenas vibraciones además de arte Que ambas cosas son importantes, lo hemos comentado antes, ¿verdad? La verdad que es muy importante tener esas vibraciones Para estar día a día juntos con las personas Y que nos sentimos como familia Es que bueno, ya somos como una familia, esa es la verdad Y afortunada que soy yo de tener unos familiares tan artistas Porque además, sepan ustedes una cosa Aquí el papá, hasta hace unos días en París ¿Dónde has estado últimamente? En una semana Bueno, he estado entre París y Málaga, la verdad Porque en Málaga ha sido el fin de semana muy completo Con lo que se ha hecho en la calle Alcazavilla Acompañando a Duquende, luego a Chato de Vélez Y bueno, en París también he estado con Duquende Y bueno, tengo varias cosas con él ahora Y la verdad que es muy bien, no me puedo quejar Por eso yo quería que dijera de dónde viene Y estar hoy aquí para nosotros es un privilegio Que haga un huequecito en su apretada agenda Para compartir su arte con todos nosotros Y eso es porque son buena gente, lo he dicho Y lo destaco por encima de todo Ambas cosas son importantísimas en el mundo del espectáculo Que ya de por sí es complicadísimo Muy difícil Es complicado Hay que ser, pues eso, buena gente Buena persona No solo cantar o tocar bien Sino también hay que ser persona que es lo más importante ¿Y cómo has transmitido tú las dos cosas a tu hijo? Yo creo que es lo mejor que tú te llevas en la vida No solo ser padre y ser madre es lo más maravilloso, ¿no? Pero que te salga artista y humilde como es tu niño La verdad que no hay muchos casos Es muy difícil, bueno, no sé Estarán los genes, me imagino Sí, bueno, la madre tampoco Una madre no se queda atrás tampoco Una madre, bueno, qué voy a decir de Maripá Que ya no sepáis, ¿no? Una gran persona, una gran madre Y bueno, y entre los dos, pues bueno Hemos encurcado, pues Un 50-50 Los más bonitos De los dos Y luego lo que tú aportas también Porque pueden poner mucho los padres Pero luego el niño puede salir locuelo, José Por un bueno que sea puede salir Se puede desde el día Pero bueno, no sé A mí me han quedado de esa forma Sencillo Que si yo tengo y tú no tienes Aquí comemos todo Y siempre sé sencillo Pero no que se aprenda O que se... Yo quiero ser sencillo, no Que sea natural Que sea natural Y de corazón las cosas Bueno, aquí tenemos hablando A un joven maestro Y lo digo de verdad Así tal cual suena Porque aunque es veintañero No te voy a preguntar cuántos años tiene Veinticuatro, veinticinco El veintañero Lleva prácticamente unos diez años profesionalmente Pero puede decir Y muy a gala Que en la guitarrería En la tienda En la tienda Él imparte clases Tiene ya sus propios alumnos Sí, bueno Damos clases de cante A todos los niveles Vale, de guitarra también Y también Entre los dos Damos clases de acompañamiento Al cante Porque hay mucha gente Que quiere aprender A acompañar cante Porque hay muchos guitarristas Que tocan Pero que no aman al cante Y que no saben de cante Y es imprescindible Para poder acompañarlo Hoy lo hablaba con Paco Fernández Leal Un guitarrista joven Del palo Que es tan importante Saber tocar bien Que saber lo que quiere Y necesita cada cantador Cada artista Saber escuchar Lo que requiere en cada momento Puede ser un virtuoso De la guitarra Pero si no sabes esperar A que esa persona Sienta Pellizque Pause Claro ¿Verdad? Eso es muy importante Es que el guitarrista Tiene que amar el cante Tiene que querer el cante Y eso se nota Del guitarrista de acompañamiento Que está siempre al quite De su cante No destacar Más que el cantado Tiene su momento Como ya sabemos Pero tiene que querer el cante Te tiene que gustar mucho Para acompañar bien Porque claro Hoy Hay muchos guitarristas Que tocan divinamente Pero no son todos Los que les gusta el cante Les gustan tocar la guitarra Se gustan a sí mismas Eso Y tú te puedes gustar A ti mismo Que está muy bien Sí Y saber darle el sitio Exacto Cada cual Que al final El trabajo es conjunto Eso es así Eso es parte y parte Eso es una química Una simbiosis Claro Y que hay partes Que a lo mejor Por ejemplo Vamos a suponer Un cante por soleado Una caña Da igual En la que yo me recreo Y claro El compás lo hace Seguido Pum, pum, pum Pero cuando tú te recreas En esa parte del compás Está tirándolo para atrás Un poquito para atrás Porque ahí ya es flexible Se mueve No, no Pum, pum, pum Así porque se aprendió Toca por soleado Así Soleado Pero eso soleado Claqueteado Y no puede estar En un palo Con un tire y aflojo Eso no es una lucha Por un metrón Es un disfrute Hay que disfrutarlo Es un disfrute Como vamos a disfrutar ahora con vosotros ¿Con qué? En un principio Como he dicho por ejemplo Por soleado Vamos a ver con el ejemplo Cómo se canta y se toca con soleado Respetándose y disfrutándolo Dale A rechaparlo Dale A rechaparlo Daar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ya, ya, ya. Me rompo la cama y yo te la ponía a ti de tu urbante Te la pongo ahí tu urbante que no quiero que me se la ve y que el bebé se la ve a nadie la camisita que yo te enelo en mi cuerpo yo te la ponía a ti de tu urbante con la orilla y y y y y y y Yo tengo un niño perdido, yo tengo. Yo tengo un niño perdido y como, oh no, por los remedios ya perdí el sentido. Y como, oh no, por los remedios ya perdí el sentido. Oh no, por los remedios ya perdí el sentido. Oh no, por los remedios ya perdí el sentido. Que la equinita estaba parado. Oh no, por los remedios ya perdí el sentido. Oh no, por los remedios ya perdí el sentido. Oh no, por los remedios ya perdí el sentido. Oh no, por los remedios ya perdí el sentido. Ese sentimiento y tanta juventud que no has vivido como para tener, ¿verdad? Ese sentimiento. Y esos estilos, conoces esos estilos. Es que tiene tanta afición que bueno, se lleva todos los días escuchando. La salida que he hecho, que he hecho un giro. Esos frijones, por eso la primera letra que he hecho es frijones, en vez de arcalá. Todo el mundo acostumbra a hacer arcalá al principio. Arcalá, sí. De las moras estoy hablando y saludo a Paco Leal. ¿Cómo estás, Paco? Buenas tardes, buenas tardes. Disfrutando, disfrutando del cante y el toque de los zaparros. Ahí es nada, ahí es nada. Y lo vamos a hacer también y durante un buen rato el sábado 9 de julio en el Auditorio Curro Román en Playa Virginia dentro del Festival Flamenco del Palo, que regresa después de la pandemia. Bueno, el año pasado tuvo también su edición. Y está todo preparado, ¿no, Paco? Bueno, siempre hay detallitos por últimas. Y está uno todavía con el armandilo, ¿eh? Se ha presentado en rueda de prensa y son... ¿Cuántas ediciones las que lleva? ¿Cuántos años? Mira, esta es la de 19, décimo, novena. Hemos estado dos años sin... Podríamos llevar 21 de la nueva etapa, porque nosotros venimos haciendo flamenco de hace más de 40 años. Nosotros venimos organizando flamenco de hace más de 40 años. Mira, lo primero que quiero es saludar a los zaparros, padres e hijos, ¿eh? Buenas noches, Paco. Buenas noches, Paco. Buenas noches, me alegro de veros. Qué alegria de escucharte. Me alegria de escucharte. Ya nos vemos el sábado. Estamos desconectados, es verdad. Que el niño canta, el niño canta cada día mejor. Vaya un santo de morzaleja que está tirado, ¿eh? Con el alma, con el corazón. Pues nada, preparando el festival, esperemos que no llueva. Estamos ya pendientes, ¿eh? Porque la cosa está rabilla con el tiempo. Y eso, con un cartel con mucha juventud, nosotros apostamos siempre por la juventud. En el Palo, los festivales que yo organizo, siempre tiene que haber un par de jóvenes como mínimo, ¿eh? En esta ocasión, son todos jóvenes. Mira, pues, estupendo. Así que, esperando que se dé la noche en condiciones. Seguro. Y lo que sí quiero, hombre, ya que tengo la oportunidad de hablar, explicarle a los aficionados que este festival es en homenaje a la gran bailadora nuestra, malagueña, la Lupi. Sí. ¿Eh? Le vamos a homenajear porque la criatura está llevando el nombre de Málaga por todos, bueno, como todos ellos, ¿no? Pero, en este caso, ella que va a hacer la homenaje este año, pues, es que es verdad que ha llevado el nombre de Málaga por todo el mundo. Uh-huh. Ha tenido la ocasión y, por supuesto, que se lo tenemos que agradecer de alguna manera. De modo que, vamos a ver cómo sale todo. Yo creo que va a salir todo muy bien, porque, más que nada, tenemos muchas ganas de que esto sea un éxito y esperando que la gente vaya. Hay que decir que es gratuito hasta completar aforo. ¿Eh? Eso es. Hace bien en recordarlo. Este festival, yo creo que es el único festival que se hace en Málaga, en sus barrios. No conozco yo ningún otro festival de flamenco a la vieja usanza y que es gratuito. ¿Qué más puedo decir? Pregúntame algo y yo te responderé. Bueno, hay que destacar las figuras que intervienen, el tema de la gratuidad que, por encima de todo, hay que decirlo para que la gente se acerque. Es verdad que se mira mucho por los dineros, la apuesta que hace la Junta Municipal de Distrito Málaga Este, la colaboración de peñas, todas, prácticamente todos los colectivos del distrito, del palo también, del barrio, y la asociación de vecinos, Paco. Y también. Hombre, también colabora... Es que no te he oído bien. No me he oído bien. La colaboración. Yo trabajo en el equipo. Y la colaboración también hay que agradecérsela a la Diputación. Diputación también hace su apuesta, la Junta del Distrito, la Federación de Peña, que también colabora con nosotros, y luego ya, pues, más modestamente, en lo económico, que no en el trabajo que esto supone, pues, está la asociación de vecinos, como, de alguna manera, tirando del carro, ¿no? La Peña del Paluce, la Peña Madridista, y la Peña de los Volados, ¿eh? Todas estas entidades e instituciones, pues, ponen un poquito, y nosotros, pues, organizamos todos los años este festivo con mucho trabajo, pero muy contentos, ¿eh? Presencia joven y presencia también del barrio, porque tenemos ahí en el cartel a un joven guitarrista que acabo yo de mentar, a tu sobrino Paco Fernández Leal, que va a estar acompañando a Miguel Astorga. Ajá. También Laura Román, una cantaora que, aunque ahora vive en Sevilla, espaleña, raíz espaleña, tiene, va a estar en el cartel, está anunciada en el cartel, el joven artista cantador El Boleco, nuestro José. El festival es muy completo, ¿eh? Y de, pues, guitarristas tenemos aquí al Gran Chaparro de Málaga, y como bien apuntabas, la Diputación colabora, pues, subvencionando la gran actuación del cuadro flamenco de Susana Lupi Áñez Lalupi, que va a ser, pues, la artista homenajeada. Ya lo fue el año pasado también otro artista importante de la tierra, como Carrete, ¿no, Paco? Sí, sí, sí. Hemos hecho homenaje ya a varios artistas que nosotros entendemos que se lo merecen, ¿eh? Y el sobrenombre que lleva el festival. No olvidemos que el festival rinde homenaje todos los años y tiene en la memoria al cantaor más importante que ha dado nuestro barrio. Al gran, al gran niño de las moras. Eso es. Al gran niño de las moras y muy desconocido también para las nuevas generaciones, me da a mí la sensación. ¿Vosotros qué opináis? Bueno, mira, yo estoy dando ahora algunas salas en algunos colegios y les estoy hablando de los cantadores, sobre todo de los nuestros, y les hablo mucho del niño de las moras, y los niños se interesan, ¿eh? Parece que no, pero les cuento cositas, hombre, también se adorno mucho, pero tengo bastante interés en que en los colegios del palo los niños de escolares, los de primaria, sepan que por aquí ha pasado un cantao con mucha, mucha categoría, que tienen premios de importancia máxima y que tienen que conocerlo, hombre. Así es. A conocer a los que vienen de fuera. Exacto. De modo que hay que darle la oportunidad de que aprendan de que el flamenco es nuestro, lo tenemos que apoyar y tenemos que hacer lo posible porque nuestra juventud, hombre, compartiéndolo con todas las músicas que vengan de donde vengan, pero que sea que el flamenco también se tenga en cuenta, ¿eh? Sí. Un llamamiento a los colegios. Es muy importante que los colegios impartan clases de flamenco, ¿eh? Así es. Bueno, en el 2014 se estrenó aquí el Chavalillo. José fue su primera vez en el Festival Flamenco del Palo y ahora regresa 8 años después, ¿no? 8 años. Yo tenía 16. Recuerdo que aquello compartí escenario con Jesús Méndez, con Manuel Valencia y yo recuerdo que estaba muy nervioso porque, claro, era mi primer festival, era un niño. Ella me dijo, no tenía ni barba, nada más que tenía cea, ¿no? Y me acuerdo de que, claro, yo conocí al artista, porque, claro, de estar con mi padre siempre pegado, ¿eh, no? Y me decía Jesús, sobrino, tú tranquilo, que seguro que lo vas a hacer muy bien, como tú lo haces. Sí, sí, sí. Y recuerdo de hacerlo y recuerdo con mucha nostalgia que vino Pepito Vargas, que en paz descanse a apoyarme, a verme, y vino con Antonio Ercaníjo Larbre, en fin, con muchos compañeros de aquí de Málaga Artista. Anda, que el ambiente en el que se ha criado el niño, Paco. Ya, ya, pero además es que está hablando de este festival, pero él con este son tres veces los que... Sí, lo he comentado antes. Lo tiene en su memoria y en su corazón, lo ha comentado antes, Paco. Pues sí, yo no lo oigo bien, ya, ya, ya. No, no, pero aquí no, que me lo ha comentado a mí, a título privado, pero que tiene buena memoria y es agradecido, ¿eh? Sí, lo he comentado con Canela. No, no, nosotros hacemos lo que podemos. No se nos puede ver plumero mucho, pero hacemos lo posible por meter a los nuestros. Claro. Pues claro que sí. Bueno, recordemos, sábado 9 de julio, a partir de las 10 de la noche, Festival Flamenco Niño de las Moras en la Barriada del Palo, gratuita la entrada hasta completar aforo. Es en un sitio, un marco incomparable porque es al aire libre, cerquita del mar. Allí apetece estar y escuchando buen cante con un cartel espléndido y un homenaje a la Lupi. Allí vamos a estar todos los paleños y toda la gente de fuera porque nosotros somos muy hospitalarios y abrimos los brazos a todo el mundo. ¿Verdad, Paco? Exactamente. Pues nada, el sábado estaremos allí. Mira, importante, importante. El Festival del Palo es el único que comienza por el punto, ¿eh? Quiere decir que el que quiera escuchar a Miguel Astorga, pues tiene que estar sentadito a las 10 de la noche. Que no a las 10 y 10, ni a las 10 y 5, ni a las 10 y 4. Hace bien. A las 10, porque a las 10 comienza a cantar Miguel Astorga que abre el festival. De modo que si no se lo quieren perder, que también es un joven que está dando fuerte. Ha gustado muchísimo sus apariciones en televisión. En baluzas le ha dado muchas categorías. Y en fin, que si los quieren escuchar que a las 10 en punto, sentadito con el libreto y a escuchar cante. Así que... Eso está bien. La puntualidad también denota profesionalidad y respeto a artistas y a público. Paco, allí nos vemos el sábado. Los chaparros, allí estaremos todos. Gracias. Gracias, Paco. Venga, muchas gracias a ti. Venga, y un saludo a los chaparros. Hasta luego, Paco. Igualmente. Un gran abrazo. Y nos vemos el sábado. Esa invitación queda hecha para los espectadores de Al Compás, que ahora mismo van a tener un breve descanso y nosotros también para tomar un poquito de agua y regresamos con José de Chaparro, con Chaparro de Málaga y más cositas interesantes que contarles aquí en Al Compás. Aplausos. 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 en los colegios, en la asignatura por ejemplo de música o no sé de hablar sobre el flamenco, sobre la historia porque la gente tiene constancia del flamenco pero el flamenco echamos un rato y fiesta y el flamenco... Como que tienes que ir a buscarlo y a consumirlo no te lo dan a la carta, no te lo llevan a casa Hay tantos estilos y tanto por descubrir y que se han descubierto que la gente no sabe, que no tiene constancia de eso que es impresionante, claro y tiene la visión de flamenco y es tan extenso Se me ha venido a la cabeza una cosa que me pueden crucificar pero el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, ¿la habéis utilizado alguna vez? Lo hemos estudiado pero ¿la habéis utilizado alguna vez una herramienta que se use? No Hablemos de España y Andalucía y ya a nivel mundial como estamos diciendo porque está reconocido y además hay mucha admiración por el flamenco y hay muchos países que dicen que en este rincón hay una persona cantando flamenco de esta nacionalidad Sí, porque le nace Llevemos a las aulas el flamenco que se utiliza más que lo tenemos más al alcance de nuestra mano y dejemos ciertas cosas para quienes quieran especializarse Yo lo veo así desde mi humilde opinión y que me disculpen aquellos que digan que estoy diciendo una barbaridad pero hay cosas que no No encajan No encajan todavía Que no son útiles No son útiles Esto tenía que dar un cambio ya del 100% No sé por qué Esto no es una cosa tan nuestra tenía que estar metida en todos lados de una forma natural y lo mismo con otras asignaturas de lo que él estaba hablando Que no estuviera mal visto de eso de hablar un poco del flamenco de la historia de este cantador Es que es cultura Es música La poesía de las letras Se conoce historia A través del flamenco se conoce la historia Porque podemos ver la evolución la historia en España Y es que el flamenco es un reflejo de la vida misma de situaciones de tu vida Exacto Se llevaban a las letras como se vivía que se puede analizar En fin, será porque nosotros amamos y nos gusta que lo vemos de ese prisma Que lleven al presidente del gobierno a un flamenco Es verdad Bueno, a ver Tú tocas la guitarra también, José Yo toco un poquito, sí Y el padre toca divinamente que eso no hay que ni ponerlo en duda Pero el padre canta El padre... No te voy a hacer canta Te lo prometo Pero el padre tiene que... Cuando el niño canta el padre tiene que cantar Habla tú Sí que canta pero a ver lo suyo es la guitarra pero sí que conoce los cantes bien pero bien Lo que pasa es que la voz que tiene no es como para ser cansado pero es un guitarrista que sabe de cante que entiende el estilo que sabe de cante Es decir, cuando tú impartes clases tú también predicas con el ejemplo tú dices esto por aquí y te canturrea para poderle decir, guiar, ¿no? Sí, bueno a partir de la guitarra utilizamos un poco aunque lo utilizo más a él Te usa, José Te usa Porque claro depende vamos a suponer que estamos haciendo una soledad de que se hace una austrera o una soledad de frijones o una soledad en este caso de Jerez requiere este tipo de toque este tipo de acompañamiento aquí ese pulso que necesita esa soledad o esa sequerilla o lo que sea el cante necesita su pulso de cada sitio porque no es está bien que tú sepas tocar por ulería pero no le des el pulso ni el aire ni la esencia que lleva ese estilo que ese estilo requiere vale que puede entrar por compás entra pero no es claro no es lo correcto es lo que venís a decir y por eso hay tantos matices dentro del flamenco y es tan complicado y hay que estudiar todos los días muchísimo y tanto y educar el oído para reconocer cada estilo y poder ponerle esto es es una forma de vida esto es estos días que estás escuchando siempre que estás al pie del cañón como se dice con los toques con los cantes siempre hay algo que aprendes también pero es verdad que eso es pero si te gusta pues siempre diré que me parece mágico que llegue un guitarrista y te diga al tres por medio por bulería de no sé qué y empieza a tocar y llega el cantado y se acople y esto sea bum dices tú pero si no os conocéis da igual hablamos el mismo idioma y para mí eso es mágico sin conocimiento musical si me apuráis porque aquí no hay una partitura que diga como lo está leyendo pues me sale si no es una cosa entendéis lo que quiero decir si no hace falta partitura ninguna es que aunque haya improvisación pero hay ese al haber ese conocimiento eso es lo bonito de conocer ese estilo el cante que sea lo que sea por ejemplo Hugo me recuerdo un festival de Casa Bermeja que después en Cartodo he hecho un rato en casa de que esos ratitos son los mejores y me tocó me tocó Bebe Torres el bailado y me tocó y me tocó y me acompañó aparte de bailar conociendo el cante de una manera vamos increíble que parece que era un guitarrista que llevaba un 40 años tocando claro y fíjate y me acompañó increíble eso es como volviendo a lo que te he dicho antes pues mira este viernes voy con Rafael Dutrera a un pueblo de Sevilla a Villanueva de Lariscal y bueno él tiene muchas ganas de que yo lo acompañe y yo tengo muchas ganas de acompañarlo a él y bueno y esa es una primera vez que no sabemos ahí estaremos los dos a no sé lo que saldrá hombre me imagino que bien bueno si hay una admiración mutua ya ahí partir de una base hay un mosquito aquí que no me deja sí sí partiendo de eso sí ya sabemos los cantes son más o menos como somos pero bueno como él yo sé como más o menos canta y sabe como más o menos toco pues lo único que es unirse y hacerlo es que llevan muchos años los dos y yo creo que con más que haga con más que se entiende pero eso es lo bonito del arte bueno pues nos vais a regalar otra cosita más antes de ir a descansar porque si el viernes hay conciertos hay festival que más tenemos el sábado otro esto está imparable este verano el 16 de julio tenemos el espectáculo de nuestra familia que es muy interesante lo recomiendo de verdad no porque sea mi familia sino porque hay cosas de mi herencia de mi familia y cantes que no saben que han recuperado mi familia entonces yo lo recupero hablamos desde mi tatarabuelo hasta hasta mi existencia que yo soy la quinta generación de los chaparros que se tiene constancia como cantador o guitarrista o sea por ahí no voy a contar más porque si no bueno estaremos expectantes estaremos expectantes la agenda muy apretada visiten las redes sociales de ambos para seguir su agenda y lo importante es el aquí y el ahora y la suerte que tenemos en Al Compas de poder disfrutarles de nuevo por qué por dónde pues hemos terminado un poquito por Fandango uy que le va a gustar a mí David mi compañero Fandango David mi compañero ¡Viva Malaga! 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 siempre se lo canto yo, siempre que me acuerdo se lo dedico yo a ella porque me acuerdo de aquellos momentos en los que ella estuvo mala y se veía uno tan solo y tan desamparado y esa fuerza de voluntad que ha tenido tu madre es increíble, no sé, no es flamenco ahora de lo que estamos hablando, pero es verdad esa fuerza de voluntad, esa unión que tenéis que es tan bonito, esta familia es tan bonita la verdad que si tienen oportunidad de encontrarse con ella, acérquense porque siempre les van a sentir alguien más, los chaparros de verdad que si, bueno el sábado echamos un ratito bueno, el sábado fue marital eso es, os voy a invitar a quedaros unos últimos minutos porque estamos a punto de acabar esta edición de Alcompaz pero antes de nada Rincón de la Victoria es una tierra también muy buena, muy buena cerquita del palo, cerquita del palo allí hay una peña flamenca que se llama El Piyayo, pues Manuel Alcántara que tal hola, buenas muy buenas, allí estáis ultimando los preparativos de la gran final del certamen de Copla porque de todo quiere la gente flamenca también apuesta por la Copla y en Rincón de la Victoria lo hacen desde hace varios años están a punto de celebrar la gran final de ¿qué edición? ¿cuántos años lleváis? pues ya llevamos ocho años esta es la octava edición está más que consolidado este certamen que nacía en el año 2013 y que han conseguido alzarse con el primer premio artistas de la categoría de Inmaculada Paniagua Carmen Márquez, Sandra Villena, Marisa Martín, Eva María Hierro, Lola Vega y el último vencedor en el año 2019 José Ortiz ¿se han desarrollado las fases semifinales durante cuánto tiempo, Manuel? bueno, pues ha sido un mes y pico porque han sido cinco viernes inicialmente teníamos pensado cuatro pero la afluencia de artistas nos hizo sacar una noche más o sea que cinco viernes Manuel, me piden los compañeros que bajes el volumen de la televisión porque acopla y no te escuchamos bien no, no, es que estamos estamos en la peña sí y ahí los socios están en reunión ah, vale ahora ya estamos un poquito mejor ahora se te escucha un poquito mejor que habéis tenido que ampliar las sesiones porque había muchas ganas de cantar copla sí, sí se han apuntado 38 este año y hombre, para vosotros es un éxito que se apunte de gente para procedentes de muy diversos sitios pues sí no, no, de aquí no solo de Málaga y claro, eso nos forzó a ampliar las noches que habíamos organizado en el ayuntamiento en una noche más cada noche siete, ocho artistas la verdad, luego llegaban a estas fases pues no venían todos pero ven ha estado muy bien, muy bien y ahora ya terminaremos el día 15 con la sesión que organiza el ayuntamiento en la Plaza del Pueblo y bien, pues como otros años vamos a ver qué tal sale una gran final con cuatro mujeres que se disputarán esos puestos primero, segundo, tercero y cuarto así está establecido en las bases sí, 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 antes teníamos cinco bueno, que antes las cinco mayores puntuaciones pasaban pero ya cambiamos en fin, acordamos que el ayuntamiento elevaba la cuantía de los premios y que pasaran cuatro las cuatro puntuaciones mayores pasaron a la final y ya el jurado el lunes se reunió completó las evaluaciones y tal y se hizo un acta y se determinaron las cuatro personas que pasaron a la final podría haber pasado merecidamente más pero oye bueno, esto es lo que tienen los concursos claro, da pena que fulanita o menganita no vayan a pasar a la final pero eso tiene los concursos que hay unas bases y hay que cumplirlas para ser justos Irene Martínez de Martos Jaén Carmen Rivero desde Sevilla Yolanda Rabés de Castilleja de la Cuesta Sevilla y Lola Castillo de Málaga cuatro finalistas el 15 de julio 10 de la noche en la Plaza Lándalus delante del Ayuntamiento del Rincón de la Victoria entrada gratuita actuación estelar del último vencedor José Ortiz y se escuchará la canción inédita ganadora de esta edición Manuel Vamos a ver me queda que hablar con Victoria Martín Marfil que fue la ganadora para que venga a recoger el premio suyo que le echó a la peña flamenca y si tiene a bien pues nos canta la canción que ella es ganadora que es una canción de Pedro Borrello una copla muy bonita oye y si actúa ella también aunque fuera de concurso evidentemente en la final juntamente con José Ortiz que fue el ganador de la edición anterior pues sería una buena cosa pues sí es un apartado que creasteis por iniciativa propia hay que decir que el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria desde su inicio ha apoyado este certamen pero que la peña El Pillayo creó en su día en el año 2016 en esta edición un premio Pillayo a la mejor copla de creación contemporánea y que han ganado compositores como Toni Carmona en dos ocasiones la primera con cuna de arte interpretada por Judith Tacurdas yo soy canción española en el segundo año interpretado por Eva María Hierro y Judith Tacurdas respectivamente porque hubo un empate ¿no? Malaga Cuánto Te Quiero también de Jesús González fueron dos El corazón de la copla de Javier Tapia y Paco Acosta en el 2018 interpretado por Rosario Abelaira Hoguera de Celos de Verónica Martín de nuevo el año la última vez con Javier Tapia y Paco Acosta como autores en el 2019 y Verónica Martín como intérprete de nuevo este año ha conseguido ese premio especial de la peña al Pillayo a la copla de creación contemporánea con una composición de Pedro Gordillo ¿quién lo sabe? y quién sabe si cantará ella o no en la final esperemos que sí que la podamos esperemos que sí vamos a ver si la convenzo de que venga y bueno tiene que venir o tiene que venir a recoger el premio oye pues yo creo que ella estará encantada de poder subir al escenario y cantar pues 15 de julio 10 de la noche en Plaza Alándalos Rincón de la Victoria Certamen de Canción Española y Memoria Marifé de Triana allí estaremos gracias Manuel Alcalá un beso a toda la gente de la peña al Pillayo y a ustedes decirles que la semana que viene hay más Alcompás aquí estaremos esperándoles estupendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!